Si a él, dirá que usted, si a él y yo no traigo a su mamá, una aventura es más libre, y así fue el abrigo. Si te vio ganó, ahí te enterra un poco, te robó el trío, a él que no has confío, te harás que esta noche, esta luz por mi coche, que se empañan los vidrios y la muerte de vos, si tu alma, el respeto y no oculto al sol, si te vio ganó, tu alma, la pena se debiló, a mí, tú y tú y tú y tú y tú, si te fallece en tu mente, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!